Hola, ¿cómo están? Soy Donna G y les doy la bienvenida a la línea de ayuda. Nuestros amigos de LA Care tienen información importante sobre los nuevos ahorros financieros y beneficios disponibles para su seguro médico. Aquí está Karen Ríos para contarnos más. Muchas gracias. Nos complace anunciar que ahora ofrecemos cobertura médica más accesible con planes de tan solo cero dólares al mes. Es una noticia increíble, Karen. Háblanos más sobre todos estos beneficios que ofrece LA Care. Claro que sí. Ofrecemos beneficios como el acceso a toda la red de hospitales, médicos y especialistas de UCLA Health. Además, nuestros miembros tienen acceso a un médico virtual 24 horas al día con Teladoc, junto con una amplia variedad de beneficios adicionales. Así que no esperen más. Llámenos hoy para saber cuánto pueden ahorrar con LA Care Covered. Gracias, Karen. Para hablar con un representante de LA Care y obtener más información, llama al número que aparece en pantalla. ¡Gracias!